¡Y cada día serán todas feministas! ¡Cuánta de patriarca hoy que nos diga lo que hay que hacer! Tras más de un siglo de lucha, los movimientos feministas y millones de mujeres siguen peleando por lograr la equidad de género. Pero poco ayudan declaraciones de líderes como el Papa Francisco, que en un encuentro con religiosas entregó su particular visión sobre las mujeres. Es propia de las mujeres ser generosas, así es. A veces hay algunas neuróticas, pero esto pasa un poco en todas partes, ¿no? Además de que es sexista lo que dijo el Papa, es bien anticuado. Está queriendo hacer una generalización y utilizando este lenguaje que es técnico como una cuestión, como un adjetivo, ¿cierto? Un estereotipo de género, un estereotipo de género que se arraiga en la población fácilmente y que es lo que justifica que luego se nos llame locas o sus derivados, ¿cierto? Y que no tiene ningún asidero en la salud mental. Como la idea de que si uno es histérica o histérico, porque también se usa así hoy en día, ¿verdad? O neurótica o neurótico. Entonces uno es muy nervioso, ansioso, dramático, exagerado, teatral, intenso. Y en verdad, hombres o mujeres, adultos y niños podemos reaccionar así en distintas circunstancias. O sea, no es necesariamente característico solo de un género. Hay estudios que demuestran que una mujer es interrumpida 130 veces más que el hombre. Ah, caray, ¿estás segura? Marco, no estás poniendo atención. O solo que creo que el número, quizá el número es el que no está bien. No, no, está bien. El 130% es casi el doble. Los estereotipos de género han derivado en fenómenos como el mansplaining o macho explicación. Concepto acuñado en 1961 por la escritora Rebeca Solnit y se refiere a la necesidad de algunos hombres de explicarle de manera paternalista o condescendiente a una mujer algo que ella ya sabe. Paradojalmente, Rebeca lo vivió. En una fiesta, un güey básicamente le intentó explicar de qué se trataba un libro que ella había escrito. Ella dijo, ok, ah, sí, yo lo escribí. Y el güey le contó todo el libro que ella había escrito. Entonces también esa es una forma de invalidar la inteligencia o menospreciar la inteligencia del otro. Cuando uno le da una explicación que en verdad para la otra persona es obvia. Hay mujeres como la argentina Bahía Cuadros que combaten el mansplaining usando el humor. Es electricista y profesora en dos escuelas técnicas. Sí, una térmica de 10 amperes, por favor. ¿Térmica de 10? ¿Para qué? ¿Para qué te dijeron que era? Es que es para un aire acondicionado. No, 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 el aire va con 15. Es que necesito una de 10 amperes. Voy a esto que vas a ver que te van a decir que está mejor. En el sentido más básico, así cuando a la primera niña que le regalan una muñequita y al niño le regalan unas herramientas, ya están entregándonos un cierto rol. Colectivos como la Revolución del Cuerpo invitan a analizar y cuestionar esos roles y estereotipos de género para avanzar en una sociedad más equitativa en la que hombres y mujeres puedan aportar sus capacidades sin prejuicio ni calificativos como histérica o neurótica.